Es la hora de contar con los frigoríficos que tengan esa estabilidad en la temperatura, que garanticen que el biológico que se le coloca a nuestros niños, que se le coloca a toda la población salvadoreña, cumpla con los requisitos necesarios. Creo que es un avance muy importante en la salud pública y esto viene a sumarse a todas las estrategias que han robustecido el sistema de salud. Se va a seguir haciendo lo necesario por proteger a la población salvadoreña y es muestra de ello que sigue llegando un sumo a equipo, diferentes intervenciones en áreas hospitalarias y universidades de salud, con lo cual se sigue robusteciendo el sistema de salud para la población salvadoreña.